Ya tenemos listo el pastel. Le pusimos felicidades, Juana. Pasaron unos pequeños accidentes ahorita en el carro porque Gael lo traía, porque yo le estaba dando de comer a la bebé, pero está bien, está vivo de todas maneras. Se ve pequeño, pero no está tan pequeñito. Este pastel es como para unas 30 personas. Sí, está bien grande. Aparte es como muy gordito y así pues estos pasteles están como muy, sabe, como muy bromozotes. No más de aquí no se pongan que se ve tan chiquito. Pero bueno, ya tenemos el pastel de mi abuelita. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día aquí conmigo, a un nuevo vlog. El día de hoy es sábado 25 de marzo. Hoy en la mañana fuimos a desayunar y luego fuimos a comprarle un pastelito a mi abuela porque me tocó llevar el pastel. Hoy van a festejar el cumpleaños de mi abuelita. Hoy precisamente no cumple años. Ella es del día 28 de marzo, pero como va, creo que va a ser otras cosas. Hoy le van a hacer una comida en su casa. Les digo, me tocó llevar el pastel y pues en la mañana fuimos a comprarlo. Es un día especial, chicos, porque mi abuelita cumple 70 años. Cumple 70 años. La verdad, mi abuelita es como mi segunda mamá. Es muy importante para mí. Y estoy muy contenta y muy agradecida con Dios por su vida, la verdad, por su vida. Entonces, pues bueno, llegamos y me puse a ver una película. Y cuando menos acordé, vi la hora y dije, ching, ya es bien tarde. Y me vine a maquillarme rápido. Les grabé este maquillaje para Facebook. Para allá les voy a estar, para allá a la página de Facebook les voy a estar grabando mis maquillajes. Este, les voy a estar agregando, les voy a estar grabando más que nada, arreglate conmigo, cositas así. Y entonces, pues sí, allá les grabé el maquillaje. Nada más que dije, ching, el blog. Este, y pues ya, me estoy planchando el cabello. Ya los últimos detalles, porque ya estoy lista. Ahorita les voy a enseñar qué fue lo que me puse de ropa. De esas veces que te pones y te pones ropa y nada sientes que se te ve bonito. Así estaba yo ahorita. Ay, no, ya estaba bien estresada porque le digo a Fer. No, nada se me ve bonito. De esas veces que nada, nada se te acomoda. O sea, este, me puse este palapso que me acaba de llegar de Shane. Y pues lo siento a gusto. Lo siento fresco. Entonces, pues bueno. Ahorita Fer ya, este, arregló a Gian. Braulio, pues ya ven que se arregla solito. Pero Fer ya me ayudó con Gian. Y pues ya nada más me falta Emma. Ya sé qué vestido le voy a poner. Ella está dormidita. Entonces ahorita nada más la cambio rápido. Preparo la pañalera y pues ya nos vamos. Me los voy a dar conmigo para que quede este día aquí guardado. Les digo, pues no es como que hoy como tal su día mero día. Pero pues vamos a hacer como si fuera su mero día. Hoy 25 de marzo. Entonces pues acompáñenme a el cumpleaños de mi abuelita número 70. La verdad, yo cuando me plancho el cabello, antes de hacer otra cosa desconecto la plancha. Porque yo soy la persona, yo soy de las personas que a medio camino voy. Si apague la plancha, no apague la plancha. Ay, no voy bien estresada porque no sé si apague o no apague la plancha. Ay, no. Me ha pasado muchísimas veces. Entonces ahorita antes de que otra cosa suceda, mejor apago la plancha. Y pues bueno, me voy a poner mis accesorios. Siento que me hace falta comprarme accesorios. Nomás tengo esta pulsera. Entonces me voy a poner esta pulserita para no verme así de plano. Creo que Fer tiene más accesorios que yo. Entonces ya me voy a ir comprando de poco a poquito unas pulseritas o así. Creo que ya se los había dicho y nada más no lo hago. Me voy a poner mi anillo de matrimonio. Y este anillito que me dio mi suegra. Y ya, pues collarcito no tengo. Me voy a poner perfumito. Fíjense que yo soy la persona, de las personas que el... Ay, me lo comí. Que el perfume no les dura. Les juro que mi baño perfume y al ratito no huelo. Ay, no. Qué feo es eso, ¿verdad? Pero bueno, yo ya estoy. Ahora sí. Lista. Déjenles enseño mi outfit. Vean cómo dejé ahí un tiradero. Vean. Me puse el palapso ese y me lo puse con estos zapatitos que no me había puesto, la verdad. Los tenía nuevos. Y están bonitos, miren. Vean. Están bonitos. Entonces, los voy a llevar así y con este palapso que está también lindo, miren. Está bonito el color. Me voy a ir así y pues ya. Ya me planché el cabellito. Entonces, pues, lista. Oigan, pues ya también ya arreglé a la niña. Ay, qué moesura. Le puse este vestidito azul que les enseñé. Está bien bonito, miren. Este se lo estrenó en la playa. Esta es su segunda apuesta. Nada más que le puse este pañalero blanco porque luego al rato trae como el pañal así como que se le empieza a aflojar. Y pues este pañal que le detenga. Y sí, y le hice un chonguito, miren. Miren, le hice un chonguito y le puse el moñito. Este, miren. Le hice el chonguito. No me deja enseñárselos. Pero los chonguitos nomás se los dejo un ratito. Este, como a los 20 minutos. Se los quito. Para que no le duela su cabeza. Y le puse su moño. Claro que sí, preciosa. Y me la voy a llevar así, descalza. Qué hermosa mujer. Era belleza, mi niña. Y Braulio también ya está listo. Ahora traen la camisa muy naranja. Y ya está. También bien guapetón. Ya listo. Y acá está el otro guapo. Ay, qué hermoso. Vean, también ya está aquel guapísimo. Y ya están pues los dos. Los dos guapos. Y ya puse la niña del portabebé. Ya está la niña del portabebé. Y ya está la bolsa con la pañalera. Pues que me voy a llevar también. Ya está. Y ahorita ya nada más voy a ver cómo me llevo el pastel. Para que no se vaya a tirar la lechita del pastel. Oigan, pues ya vamos en camino. Y nada más nos paramos aquí. Para comprarle unas flores a mi abuelita. Bueno, nada más en caso. Pero. Tras de pitarles. ¿Qué? ¿A cómo, jefe? Arre, gracias jefe. ¿Qué le damos, patrón? ¿A cómo el ramito? ¿Como el que lleva ese camarada? En doscientos. Pues ya agarramos las flores. Ahorita se las enseño porque traigo el pastel aquí. Entonces se me está haciendo bien difícil porque se abre de cualquier cosa y trae mucha leche. Entonces, ahorita les traigo las flores. Oigan, ya llegamos. Miren, llegó el pastel vivo. Y le trajimos unas florecitas a mi abuela. Y pues bueno, vamos. Vean qué bonitas están. Vean, pues ya llegamos aquí con mi abuelita. Y ya había algo de familia mía. Y acá está mi mamá. Vean qué guapa. ¿Qué guapa te ves, ma? ¿De verdad que sí? Sí, muy, muy guapa. Y acá anda Jean, el más emocionado porque está solito. Vean este brincolín, qué hermoso. Le digo a mi abuela que está bien bonito. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué hermoso mi niño! Vean, ya vamos a comer. Y nos dieron pollito con frijoles y arroz. La salsa. ¡Ay, mis hermosas! ¡Ay, sí, mejor mis veces! No, sí, nos estaban regresando. Un Mazda muy bonito, le dieron vuelo. Una Mitsubishi, bien perrona. Para atrás también. ¿Cómo están? Pues están muy bien. ¡Ay, Dios! ¡Qué chula! Hola, buenas tardes. ¿Ya va a llorar, hija? ¡Ay, no! ¡Ay, poquía, madre! ¡Poquía, mamá! ¡No, poquía, madre! ¡Ay, bebé, mamá! ¡Conchó! ¡Ay, bebé, conchó! ¡Ay, bebé, conchó! ¡Una, bebé! ¡Eva! Vamos a llegar. Que le estás bloqueando a Susy ¿Y yo? Tú ¿Bloqueaba? Bueno, si no, ¿crees que no es bloqueada? Está buenísima, mire ¿Hay un calvazo que te trajeron, grande? No, aquí ¿Nota? Yo le echarme a tu mejor Lo que dijo, ver si iba a pasar mi carro, le trató ¡Oh, no! Es el cual, ¿no? ¡No! ¡Gracias! 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 Muy bonito día Creo que grabé muy poquito Pero realmente estaba tan, tan a gusto Y no había mucho que grabar Insista, solamente sentada Platicando ahí Ahorita ya me arreglé Ya saben que cuando me arreglo Se los grabo para Facebook Se las dejo en el primer comentario anclada La página Por si me quieren ir a seguir allá Y les digo pues ya me arreglé Y me arreglé allá Ya les mostré mi outfit y todo Ahorita se los muestro a ustedes también Por si muchas no tienen Facebook Nada más les quería platicar del labial que traigo No inventes Está bien bonito este labial Miren, ahorita traigo los focos del Vanity Así en la cara Y qué bonito se ve, miren Siento que, fíjense A mí casi no me gusta pintarme los labios de color Ustedes ya saben Me gusta más como el gloss Pero como que con esta pintura de cabello O sea, como traigo ahorita pintado el cabello Como que se ve bonito con labial Y estoy utilizando este De City Color En el tono Burgundy El tono pues ahí dice Burgundy No sé si así se pronuncia Pero dice Burgundy Es de City Color Miren Es este de aquí La verdad Qué bonito está, vean Está bien bonito Entonces sí Eso es lo que les quería mencionar Porque dije no Este labial está bien padre Entonces pues nada Les digo ya es domingo Y déjenles enseño Cómo voy Digo se los enseño Porque sé que muchas me han dicho Ali no tengo Facebook Este, no se preocupen También me han dicho No nos abandones No las voy a abandonar Claro que no YouTube Este, voy a seguir subiendo videos A YouTube normal Es allá solamente como un extra Y allá son videos como de 3 minutos Cortitos Este, o vlogs cortitos Este, de mis días Pero muy diferentes aquí Entonces no se preocupen Aquí voy a seguir subiendo Me puse este vestido boleado Con unos tacones Y pues nada Llevo bolsa blanca Y mi chamarrita negra Entonces pues sí Ya voy a cambiar a Emma A eso vine a buscar su ropita Para cambiarla Y ya los niños ya están listos Entonces pues Para irnos a la iglesia Miren a la niña Le voy a poner este vestidito Que fue el que les enseñé Que mi papá le regaló El otro día Está bien bonito De girasoles Muy de primavera Y se lo voy a poner Con esta de dimita amarilla Y sus calcetas blancas Porque ya no hace tanto frío Como voy a ponerle medias abajo Entonces Bueno, esto es lo que le voy a poner A la niña Pero vean Vean a esta princesa Ella no quiere levantarse Hola princes Hola princes Hola mamoncita Buenos días Jan se acaba de bañar Miren Ya está bañadito Está enojado Porque no se quería levantar tampoco Estás enojado hijo Sí Y ahorita también Ahí está su ropa Y ahorita lo voy a cambiar Ay, qué guapa Quiero mi niña Qué guapa Qué preciosa Qué preciosa Qué preciosa Niñota No, hombre Qué hermosa Ay, qué hermosa Quédate con tu vestido Princesa Ay, qué preciosa Se contempla el corazón En el cantos de mi amor Todos abramos a Dios Gracias a Dios Todo al dulce Se haré en Cristo Y entregarse Todo a Él Esperar Esperar En sus promesas Y en sus semas Deberir Oigan Ya salimos de la iglesia Y ya venimos aquí A desayunar Venimos a unas tortas ahogadas Ahorita se las voy a enseñar Y ahí ya están los niños Pero sí Ya tenemos mucho hambre Porque no vamos a salir Acá está la gorda Ay, gorda Princesa Bueno, miren Yo esta vez no me pedí Torta ahogada Me pedí tacos dorados Son tacos doraditos Con cebollita Y carneta La verdad Bien rico Y braunito Sí se pedió Su torta ahogada Vean qué rico Oigan, pues Hace rato Que les grabé Lo último Que fue que salimos De la iglesia Y algo así creo Que fuimos a los tacos Ahorita ya Pues ya es noche Íbamos a ir a cenar Nada más que Vimos que la niña No tenía pañales Entonces Entonces Les dijo Fer, ¿sabes qué? Bájate tú Y yo me quedo con los niños Para rápido Me hace falta igual Mandado Pero Ya venimos Cuando no tengamos hambre Con más tiempo Entonces Ahorita voy a Buscar los pañales De la gordis Según me quise bajar Yo Bueno Fer me dijo Que venía yo Porque yo soy más rápida Él es un poquito Más tardado Y no encuentro En el área de bebés Pero creo que ya Miren Ya vi un pañal allá Entonces Es aquí Etapa 3 Aquí está Es este 362 De 60 piezas Sí Es este El que El que le estamos Llevando A la etapa 3 Y me dijo Que viera Si no veo Algún repelente Oigan Estoy buscando Un repelente Para bebés Pero no hay Miren Este es desinfectador Para juguetes Cotonetes Vaselina Ya busqué allá Y la verdad Nunca he visto Un repelente Para bebés No sé Y pues no No Pues no encontré Pero toallitas húmedas Sí que No me acordaba Que también hacían falta Entonces ya Híjoles Hay unos filototos Listo Ahora sí Ya vamos Ahorita justamente Estaba editando este video Y me di cuenta Que no lo despedí Porque según yo Había grabado muy poquito Y continué grabando El día lunes La limpieza De aquí de la casa Y todo Porque yo lo pensaba Añadir en este video Pero vi que quedó De buenos minutos Entonces para no Enfadarlos mucho Hasta que voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Mucho Y si Dios quiere Nos vemos en el siguiente video Adiós